trae calzoncito por debajo algo con locura cómo se ve esto esto wow los squats las sentadillas me han estado funcionando porque el esfuerzo que me siento como sardina enlatada ahorita espero que se encuentren muy pero muy bien oficialmente les doy la bienvenida a nuestro primer fashion ha de la pero 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 yo no voy a ser la única que va a comenzar el año con ropita nueva sino que ustedes también más detalles al final de este vídeo aquí por aquí o aquí por aquí porque aquí tengo esta cajota con mucha ropa hermosísima de chi y por aquí tengo otras dos cajas también que son de chin así que tengo mucha mucha ropita hermosa que mostrarles y para ustedes también ok ahora si nada a agarren una bebida un snack o algo de comer porque creo que este vídeo va a quedar un poquito la ok ahora si nada más que decir que los dejo con este vídeo vamos a comenzar con esta caja grande porque es lo más reciente que ordené bien en la cajita bien bien empacadita y eso es algo que a mí siempre me ha gustado de chin cada prenda viene en su bolsita es como en la caja con un montón de bolsitas ok vamos a comenzar con lo que hay por aquí encimita por aquí tenemos creo que esto es un vestidito vestidito pijama como sexy por ahí está sencillo está bonito es una tela así bastante fresca por cierto todo 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 lo ordené en talla xs los enlaces directos a cada prenda van a estar aquí abajito en la cajita de descripción y también un código de descuento así que por favor chequeen esa cajita de descripción ok esta es la primera prenda que tenemos por aquí está bien bonito abierto de la espalda voy a estar sacando todo pero después me lo voy a medir ok así que aquí vamos a hacer esto lo más rápido que podamos esto es una camisa manga larga con cuello así de tortuga la tela se siente muy bien antes de escoger todas estas prendas fui bien cuidadosa leí bien la descripción de cada prenda y también los comentarios y las fotos de las otras personas que ya han comprado estas prendas esta es una de las claves para poder elegir ropa que esté bonita de buena calidad y básicamente para hacer una compra inteligente esto wow que pasó y cuando yo vi esto me enamoré ok ok entonces viene la prenda así solita miren esto no tiene tanto tanto lo veras y como que guau que es esto pero por separado viene la cadenita interesante está súper bonita espero que me quede como yo me lo imaginé ok son dos tirantitos entonces y vienen así separados esto es un color hermosísimo y una combinación me estoy cruzando deditos que me quede está ok palitas cuadriculadas creo que me dos palitas cuadriculadas muy bonitas de buena calidad me encanta cómo se siente la calidad el tipo de tela vamos a ver qué tela es esta 80 por ciento algodón y 20 por ciento poliéster déjenme saber si quieren que les dé muchísimo más detalles del tipo de tela y todo eso no solamente de cómo me queda verdad se ve un poquitito larga se van que yo soy chiquitica así que vamos a ver qué tal esta vez creo que me emocioné con faldas cortas porque me encantan me encantan las faldas guau esto está bien bien bonita vamos a ver el material de esta es 100% algodón miren qué linda y este color es un color que yo no acostumbro pero me gusta lo que pasa que es que se me hace un poquito difícil encontrar prendas en este color tiene los botoncitos aquí ok ok está bien linda hermosa preciosa de bonita vamos a ver si no me equivoco esto es un top yo vivo obsesionada y enamorada con estos tops todo lo que tiene que ver con este estilo hombros descubiertos crop tops este detallito de aquí me encantó de la parte de enfrente porque no es así recto sino que es así punti puntiagudo puntiagudo está súper lindo este me emociona demasiado porque ya lo tengo en blanco y miren este top a mí me enamoró me robó el corazón y cuando lo vi en este otro color yo dije o sea sin pensarlo dos veces lo ordené porque es que lo amé demasiado y para nosotras las que tenemos poquito gusto esto es más que perfecto porque hay prendas que traen esponja pero para mí como que no entienden yo es más termino sacándoles la esponja a su mayoría de prendas pero este corset no esto es la perfección hecha corset y se ajusta también de la espalda si ustedes vieron el último fashion home ustedes sabrán lo mucho que me enamoré de este corset estos son sweatpants wow la calidad vigente de esto se siente de muy muy buena calidad es 89 por ciento algodón y 11 por ciento poliéster wow está súper grueso la calidad excelente esto si no me equivoco es un vestido estoy tratando de abrir todo rápido para no dejar este vídeo inmensamente largo o no esto es una faldita miren esta faldita está linda me encanta el estilo me encanta el color pero la tela es una tela fresca que es más apropiada para usarla durante el verano y esto es 100% poliéster y si esa es la sensación que queda al sentir la tela verdad no es una tela que uno dice oh wow es simplemente poliéster ok esta es una camisa sencilla está bonita y fíjense que en esta sí no me fijé porque me gustó muchísimo y a mí me gusta que este tipo de prendas sean 100% algodón esta es 97% 97% poliéster y 3% spandex y siento que cuando este está de este tipo de material a mí me hacen sudar mucho y pues a mí me gusta ponerme este tipo de camisas durante el verano así que por eso prefiero que sean 100% algodón sólo que me emocioné y no me fijé ok esta es la otra faldita cuadriculada que ordené está súper linda también no me acuerdo si eran exactamente el mismo estilo o si había alguna diferencia se me hacen bastante similares sólo que en diferente color la tela también se siente igual vamos a llegar aquí rapidito y esta es 40% algodón y 60% poliéster aunque estoy cruzando lejos que me quedan lindas por aquí tenemos que hay por aquí ok creo que es un sotercito también con los sotercitos y recuerdo que fui bien cuidadosa al checar la descripción de la prenda y todo eso pensé estoy buscando los materiales ok esta es 100% algodón yo ando completamente enamorada de este tipo de colores todo lo que tiene que ver con verde así que lo vi y dije tiene que ser mío ok he estado hablando tanto está rápido que me dice continuemos esta faldita yo la tenía pero creo que la compré en h&m y me gustaba mucho viesa similar en chin y la orden me la tela no me convence mucho es 100% poliéster y por eso si no se siente tan gruesa pero tampoco se siente así súper súper delgada está decente continuamos con si no me equivoco este es otro suerte que he tenido bastantes problemas o es un trajecito completo es un conjunto este signo como que no me convence mucho ok es 54 por ciento algodón y 46 por ciento poliéster y si no como lo de la falda o sea no se siente mal no se siente así como que wow está decente así es como vamos a describir estas prendas y por aquí y por aquí es el top lo veo bastante grande yo creo que ese es el estilo que quede así oversight por cierto mi gente déjenme saber en los comentarios si les gusta que hagamos los vídeos así que chequemos todo por primera vez juntas y ya luego pues me mido las cosas estos son unos shorts están bien lindos de muy buena calidad también este es un color que se pone bastante en tendencia durante el otoño y el invierno no sé si me lo voy a lograr poner bueno y todo depende de cómo me quede también verdad ok este sitio me tenía bien emocionada porque me gustó mucho el color y el estilo también miren qué lindo se parece más al rojito que al primero que les mostré solo que la tela de este es muchísimo oh wow trae doble tela no sé si no o no no sé que trae doble tela pero es que la tela está gruesa fíjense que me gusta porque se siente una tela fresca pero de buena calidad a la misma vez tres cien por ciento poliéster pero a veces de un poliéster de mejor calidad porque me encanta cómo se sienta me encanta la sensación y el estilo del vestido el color y todo por aquí tenemos creo que éste siempre me está habló abro estas bolsitas más este es un suéter citó también que para mí estas prendas son súper básicas y este también es 100% algodón o sea se le siente la calidad me encanta me encantan están súper bonitas y pues durante el otoño y el invierno también no nos pueden faltar en nuestro closet esta es una favorita que me encantó miren yo vivo enamorada de las faldas especialmente estas de este estilo bueno aunque ésta trae short se atrae short por debajo y luego es faldita me encantan porque así uno se siente más seguro con ellas bien el color qué lindo la calidad está para la volamos cruzando deditos de que también me quede aunque continuamos con otra faldita esta es una maxi falta para mí es bastante importante tener una falda así larga en color negro para esos días de menstruación porque si quiero salir esto es lo que me pongo solo esto me gusta ponerme y es que me siento más segura está bien bonita de se siente fresca pero de buena calidad también me encanta el estilo así con la pierna descubierta así que eso me convenció bastante porque se mira linda con un toquecito sexy también esta blusita cuando la vi me encantó solo que dudé un poquito de cómo se me va a ver porque como yo tengo poquito gusto y me encanta que se ajusta de aquí de los lados esto siento que es poliéster también dice que es 95 por ciento rayones y sin y 5 por ciento espandex no sé si dice la palabra correcta en español la voy a traducir y se los voy a dejar aquí y por aquí tenemos un producto que yo creo que cada vez que yo compro ropa yo tengo que ordenar crotas este está súper lindo es bien sexy miren de la espalda se ajusta así el descubierto está bien chiquito me encantan los colores me encanta el estilo que esto es súper súper lindo yo sin esto no puedo vivir durante el verano ok continuemos esta preta también me tiene emocionada porque es un leotardo o un bodysuit pero bastante diferente mil trae detalles bien bien lindos por súper bonito espero que me quede como yo me lo estoy imaginando estas prendas a mí me encantan solo que se me hace un poquito difícil conseguirlas lo siguiente que tenemos por aquí es una camisa así sencilla que la quiero para dormir porque queda así súper larga ya que a mí me encanta ponerme las camisas de mi esposo para dormir entonces yo digo que voy a ordenarme la mía miren me encanta el detalle de la gira sol está súper bonita y yo sé que me va a quedar así toda flojota pero cuando me aparece es lo único que quiero ponerme y así quiero dormir y así quiero limpiar y si quiero hacer de todo ok es esto aunque ya me acordé oh my goodness miren parece que me llevo un trapo nada más pero no ya se lo voy a mostrar que se lo voy a mostrar cuando me lo ponte es para dejarlo porque literalmente parece un trapo este es otro es que no sé si llamarlo suéteres no yo creo que no son suéteres simplemente es una camisa manga larga porque la tela no es tan gruesa aunque si se siente de muy buena calidad y estas son perfectas para ponérselas por debajo de chaquetas o de suéteres cuando está haciendo bastante frío y uno tiene que ponerse como tres prendas por debajo de la chaqueta entonces estos son perfectas me encanta el color y también el estilo este es el estilo cropped pero se ve que no queda ni muy cropped up ni tampoco tan larga y por aquí tengo esto que es como este es un vestidito bien sencillito miren la tele está bien sencilla vamos a checar qué tipo de tela es ok es 100% algodón pero se siente es un algodón bastante sencillo el estilo y el color pues gritan primavera o verano a mí me gusta ponerme estos vestiditos con mis chaquetas así jeans por encima porque ya casi terminamos aquí mi gente esto me tiene así como que a mí me encantan estos a mí me encantan estos conjuntos wow está bien lindo miren estos son unos shorts y esto es como blazer no sé siento que si me pongo esto me voy a ver extremadamente asiática pero por si ya me preguntan si soy asiática miren está súper lindo algo bastante diferente para salir de ahí de la zona de confort ok 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 esto mi gente no se los voy a mostrar cómo me queda porque siento que no es apto para menores pero miren esto lo que es es como un disfraz sexy trae el calzoncito bueno ganzoncito esto es un hilo literal y trae el brasierito el brasierito pero rica esa palabra miren y trae así esas moneditas para bailar música árabe y trae la falda que es completamente transparente así que por eso no me lo puedo medir para que lo puede ser dando la foto igual manera como se ve está super super linda ya casi terminamos por aquí lo siguiente es este vestido miren cuando yo vi este vestido yo lo quiero porque es que está lindo está lindo 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 este color esta tela este estilo para una sesión de fotos así toda linda me encanta cruzando deditos que me quede porque no se imaginan lleva lleva llevo llevo un montón de tiempo buscando esos vestidos ok esto este es un top citón estos yo los tenía en muchos colores creo que tenía como cuatro y me encantan los amo los amo con locura y yo creo que ustedes ya sienta hasta la imaginación de cómo me quede ok siguiente paquete si no me equivoco esto es con un regalo navideño que me mandó sí ok sí porque ay qué emoción yo no lo había abierto porque quería abrirlo con ustedes pero me llegó ya hace un buen rato ay qué lindos abriendo regalitos navideños yo ok vamos a ver qué es miren qué linda está la caja ay qué bonita miren están listos para ver qué es lo que viene aquí conmigo ay qué linda sí dice happy holidays qué es lo que es qué es lo que es pijamas yes miren qué lindo me encanta la cajita ok viene por aquí esta cosita que es para taparse los ojos cuando uno duerme para dormir como una princesa que lindos están me encanta el color también que lindos 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 me lo mandaron en talla m sí será que me va a quedar que ellos son los pantalones están lindos ok yo pienso que sí me van a quedar porque no se ven tan grandes miren qué lindos y esto es Es una funda para la almohada Ay, qué linda está Qué hermosura Y por aquí viene el top Ven qué hermosa está Ay, me encanta Mil gracias Sheen por ese regalo tan lindo Estoy enamoradísima del color Ok, vamos a continuar porque todavía nos falta una cajita Miren, esta cajita tiene la ropa de la colección Que sacó Kimberly Loaiza con Sheen Yo iba a hacer un video exclusivo con esta ropa Pero tuve problemas con el paquete Luego sucedieron tantas cosas que al final no me dio tiempo Lo que hice fue meterme a la website de Sheen Pero me di cuenta de que muy poquitas prendas están disponibles en la tienda Así que dije, pues mejor lo voy a incluir todo en este video Ok, comencemos Esto yo lo ordené como les dije ya hace... Ya ni sé, como dos meses Ok, este es un conjunto No me convence mucho la calidad Es 95% poliéster y 5% spandex La siento bien sencilla Todo eso también lo ordené en talla XS No sé, es que yo no me acuerdo si así se miraba No sé si es porque lo ordené hace ya tantos meses Pero pues es un topcito, un crop top con mangas largas Y una faldita Lo veo bastante pequeño la verdad Así que no sé si me va a quedar Y por aquí tenemos un top Cuando yo vi este top me enamoré Pero vamos a ver también cómo me queda Porque como yo tengo busto pequeño Y pues aquí da la ilusión como para un busto más grande Vamos a ver Y ella tiene busto pequeño también Y se lo vi ahí puesto y se la miraba bien lindo Está bien bonito Es un crop top diferente A mí me encanta todo lo blanco Así que yo lo vi y dije Tiene que ser mío Este es también un top Oh wow Este sí está... La tela se siente así de muy buena calidad Vamos a ver Este es 95% poliéster y 5% spandex Pero se siente así bien gruesa Hasta bien calientita también Me encanta Está súper lindo Es algo diferente Con colores diferentes Ustedes saben que yo casi siempre estoy ordenando lo mismo También me he ordenado jeans Oh wow Se me había olvidado que había ordenado jeans Estos jeans son 85% algodón Y 15% poliéster Sí No estiran No estiran para nada Así que vamos a ver cómo me quedan Son de ese estilo que es ancho de la parte de abajo Pero socavito de arriba en la cintura Miren me encanta ese estilo Pero no he encontrado los que me queden así Que yo diga me quedan perfectos Este es un vestidito súper lindo Miren qué lindo los colores Está lindo así para una fiesta Trae calzoncito por debajo Vamos a ver qué tal es Porque yo soy bien Bien piqui Cuando se trata así de De cuando traen ya el calzoncito Vamos a ver qué tal Pero se mira bien bien lindo Se siente así Sencillo Pero O sea Pongámosle la palabra Decente Porque no es así Sencillo De mala calidad Pero tampoco Así que se diga Wow Es 100% poliéster Lo siguiente que tengo por aquí Es este top Si es un top Miren está lindo Me encantan los colores Bien colorido Perfecto para Navidad Aunque ya pasa Navidad Súper súper lindo está Déjenme ver Si es de esos que hacen desorden No mucho Si tira unas cuantas cositas Pero no mucho Lo siguiente que tenemos por aquí Es este topcito Que es súper sencillo Me encantan estos topsitos Y miren Este lo ordené Porque cuando yo Hice la orden Quería varias cositas Que ya no estaban disponibles En mi talla Así que ordené este Que es 95% poliéster Y 5% spandex Se siente Se ve transparente O sea La tela así se siente gruesa Y es así Bien bien stretch Pero lo veo transparente Así que tiene que usarse Con un brasier En color nude Y por aquí Ay Este me encantó Sí Está linda Este es un crop top Que se amarra Creo que es similar Al que yo ya tengo Yo creo que este es el que tengo En verde Porque se amarra así De la parte de enfrente Los colores están Bien bien lindos Vamos a ver Cómo me queda Es así Bien chiquitito Prácticamente Podríamos decirle Que es Más adecuado Para las que tenemos Un poquito de gusto Este trajecito Me encantó Cuando se lo vi A ella Porque yo soy Bastante así De estos colores La tela Está bastante Gruesa Dice que es 57% algodón Y 43% Nylon Se siente De esa tela Que si llueve No nos mojamos Me explico Así es como Siento Este tipo de tela Yo O esta combinación Y por aquí Viene La chamarrita Oh wow Está Bastante así Heavy duty Como se diría En inglés De muy Muy buena calidad Wow Me tiene sorprendida Es un trajecito así Bien hecho De muy buena calidad Ok Creo que ya Solo me faltan Dos cositas Por abrir Me tengo Desafreño Si ustedes no se imaginan Lo siguiente Es Es un Top también Es negro No me acordaba Que había ordenado este Es negro Sencillo Para salir De fiesta 95% Polinester 5% Spandex Y por aquí ¿Qué tenemos por aquí? Estos shorts Que son de la misma tela De los sweatpants Pero en shorts Vamos a ver Que tal nos quedan Son en blancos Se sienten huesos De muy buena calidad Así que ahora Vamos a verlos la ropa Ok mi gente Antes de comenzar A probarme toda la ropa Les voy a dar Mis medidas Para todas las que siempre Me están preguntando En mis fashion hauls Se los voy a dar En centímetros Y en pulgadas Vamos a comenzar Con el busto Ya que tengo este vestidito Puesto que es De tela sencilla También no es muy gruesa Para darles Más o menos Las medidas exactas Estas son mis medidas En busto Dice 31 y medio Empulcadas Y en centímetros Soy 80 Sí 80 ¿Verdad? 80 Vamos con La cinturita Lo que no sé Cómo medir bien Son las cabellas Ok En cintura En cintura 26 y medio Empulcadas Y 67 en centímetros Ahora vamos con las caderas Miren Estuve viendo ahí De cómo medir caderas Yo no sé si es en realidad Aquí Como yo Según tenía entendido Yo era como Más aquí abajo Vamos a hacerla Las dos Ok Aquí abajito Soy 38 Y Y 96 Entonces Si le hacemos Un poquito más Acá arriba Soy 35 Y 89 Para mí Es aquí abajito Donde se mira Pues La caderita Pero otras personas Las medían aquí Si ustedes saben En dónde es que se miden Las caderas correctamente Entonces Ahora que ahorita No esconder eso Ok Ahora sí Vamos a continuar Como pueden ver Tengo puesto Esta belleza Que me encanta Lo amo Me fascina Me encanta Cómo se siente la tela Me gusta cómo me queda Ahorita lo traigo Sin placer Así que Es bastante escubierto De la espalda Pero Me tiene enamorada Me tiene que espinar Así que le vamos a dar Un 10 de 10 Desafortunadamente Mi trajecito de chinita No me queda El blazer Se me ve bien Pero no lo siento Tan cómodo Los shorts No me pasan De aquí De la final Que se me quedan Aquí Así que este conjunto Está perfecto Para alguien Que es alta Y delgadita Me duele el corazón Porque lo me demasiado Está bastante hermoso Pero desafortunadamente Este vestido Me acaba de romper el corazón Porque no me queda Como yo me lo imaginaba Siento que me hace ver Cuadradita Y esta tela Y esta tela O este estilo Este estilo de vestido A uno Le saca pancita O sea Uno tiene que andar En el abdomen Un shake pack Pues O ser bastante Delgadita También De lo largo No me molesta Mucho Pero me hubiera gustado Que fuera Un poquito Más corto Así que este vestido Este conjunto Es talla XS Y siento que me queda Como un talla M Me encanta Como se siente Que es de una tela Bastante gruesa Y amo amo Con locura El color Pero definitivamente Este no es mi estilo No es para mí Yo no me bebo Con estos estilos Así Como muy flojongos Son cómodos Pero he intentado Y simplemente No puedo No puedo Esto no es un conjunto Yo simplemente Me los puse juntos Pero No van juntos Ok Juntas a lengua De ahí Miren Aquí está el chiringuito O el trapito El pedazo de tela Que les mostré Anteriormente Y así es como se supone Que va Les confieso Que me encanta El color y todo Pero No me siento segura Tal vez Yo lo pondría Por encima De otra camisa O algo Pero así Siento que en cualquier rato Y me quedo sin nada Y creo que también Es el tipo de tela Que se desliza Y esos son los otros Sweatpants En blancos Estos sí me gustan Me encanta Que se sienten así De muy buena calidad Y el estilo Súper calentitos Y súper lindos Y así es como se miran De atrás De atrás No me convencen mucho Pero no están Mal tampoco Y de la parte De acá abajo Quedan así Arrugaditos No sé Me encanta La combinación De estos colores Fíjense Pero creo que Estos dos estilos No van para nada Este bustier Ustedes ya me lo habían visto Solo que En color blanco Me queda exactamente igual Les tengo que confesar Que es un poquitín Fastidioso Ponérselo Pero vale la pena Porque queda Demasiado hermoso La falda short Está súper linda Me encanta Queda cortita Como pueden ver Y de la parte de atrás También se ve Más corta Pero yo me siento Súper cómoda Porque trae un short Así que Cada una de esas prendas Se lleva un 10 de 10 Porque las amo demasiado Este top No sé si yo me lo estoy Poniendo mal O simplemente Me queda grande Porque lo siento Bailando O sea Es más Ni siento la tela Por ser el tipo De esta tela Y por el hecho De que me queda grande Así que Quiero llorar Porque lo amo No sé si va a valer La pena Mandarlo a arreglar O si es que Se puede arreglar O si le puedo ajustar Las cadenitas Voy a buscarle Y si no Pues me tengo que dar Por vencido La falda Me queda Socada De las caderas No sé si es que Yo he echado Más caderas O qué Pero sí Me queda bien No sé si ustedes Pueden ver Pero ando las caderas De aquí Y las pompis Apretaditas Como sardina Enlatada Así que Definitivamente No Quiero llorar Porque amo Están dos prendas Por fin Dos prendas Que me quedan A la perfección Déjenme decirles Que estoy encantada Con estas camisitas Las he buscado Y rebuscado Por varios lados Y si no es la tela Es que no me gusta Como me quedan Si no es una cosa Es otra Pero estas quedan Perfectas Me gusta como tallan Me gusta como se sienten Se sienten súper suavecitas No súper abrigadoras Porque definitivamente Nos tenemos que poner Alguna chaqueta Un suéter O lo que queramos Obviamente Si está haciendo frío Pero también Para un día fresco Se pueden usar Así por sí solas La faldita La amo Está demasiado Hermosa Queda perfecta La amo La amo Con locura Así que estas prendas Se llevan 10 de 10 Los colores De estas dos prendas Se ven demasiado Hermosos juntos Pero los estilos De las prendas No van Porque el top Ya trae mucha cosa aquí Y los shorts Ya traen mucha cosa aquí Ok, les confieso Me siento como sardina Enlatada Bueno, yo sí sé Lo que está pasando He subido de peso Pero no tanto Así que no sé Por qué Esto me está quedando Tan tocadito De este lado De esta parte de aquí Me queda muy muy ajustado Así que no lo siento Como Y este de los brazos Siento que me aprieta Mucho Son prendas muy lindas Ustedes pueden ver Que están demasiado Hermosas Simplemente No me siento cómoda Con ellas Me siento así Como sardinita Enlatada Por aquí tenemos Otras dos prendas Que se ven súper lindas Juntas Me encanta El outfit Que armé Súper casual Pero lindo Como les mencioné Al principio Con esta camisa Me hubiera gustado Que la tela Fuera más gruesa Más algodón La falda Está súper linda Me encanta el color Y todo Me encanta Cómo se siente Me encanta Cómo me queda La amo La amo Así que los fondos Se lleva 10 de 10 Y a la camisa La vamos a quitar Dos puntos Este conjunto Me lo puse Para año nuevo Para salir Y me encantó Me encanta la combinación Estas fueron las únicas dos prendas Que saqué De la caja De ahí todo Pues no No lo había medido Ni lo había visto Tampoco Miren La faldita Siento que queda Muy arriba Entonces lo que yo hice Fue Se ve bien O sea No se ve mal Y me la puse Con unas botas altas Entonces Así fue como Me la puse El top Me encanta Está súper lindo Al igual que el blanco Me han dejado Bastante impresionada La calidad De estos tops Me gusta Que tiene Cuello alto Pero es caídito O sea que no se siente Uno ahorcado Así que Perfección Solo que La falda La roja Si me quedó Muy bien No sé Esto porque Queda tan arriba Y no me la puedo Bajar más Porque no O sea como Queda hasta arriba Pero queda sacadita Así que Como la quisiera bajar No puedo Aquí mi pijama Siento que esta Me queda extremadamente larga Aunque la prefiero así larga Porque las de mi esposo Me cubren nada más Aquí las nalgas Me dio un movimiento raro Y se me salen las nalgas Así que Eso me hace sentir Un poquito incómoda ¿Verdad? Pero esta me cubre Absolutamente todo Me encanta A mí me encanta Creo que estaría Rica para andar en la casa Y para dormir Amo Amo con locura Esta girasol Eso fue lo que me hizo Ordenarla Así que Dios mío Pero qué belleza Estoy enamorada De este top Y de la combinación De estos dos colores Me muero Amo con locura Cómo se ve esto Me encanta Creo que Una faldita Como De otra tela De este mismo color Y de este mismo estilo Solo que Imitación piel Podríamos decirle Semeraría Bien Bien elegante Bien linda Me encanta Esta faldita Para mí Es como más casualita Y esto es como de más Un más elegante Está demasiado hermoso Fíjense que pensé Que no me iba a quedar Porque cuando me empecé A meter Cuando me lo empezó A poner Lo sentía un poquito Así estrecho Pero no Me quedó muy bien Lo amo Con locura Si ustedes aman Este estilo Tienen que ordenarse Este letardo Porque es que está Demasiado bello La faldita Está así como que Eh No es la gran cosa Pero tampoco Es así No queda bien Sí queda bien Pero no No la amo La amo Con locura Me gusta Pero no la amo Con locura El letardo Se lleva 10 de 10 Y la falta Dejamos a dar Un 8 de 10 Este vestido Es sencillo No está así De que Wow Pero tampoco No está mal Me encanta el color Hay que ser Bien cuidadosas Con el tipo De ropa interior Que nos ponemos Con este tipo De vestidos Obviamente Con esta gracia Yo no me lo pondría Y también Tener en mente Que este estilo De vestidos También nos sacan Pancita Así que hay que andar H Con un Sick pack O con el abdomen Bien planito Porque si no No saca pancita Así que Eso tenganlo muy en mente Con este outfit Me siento lista Ya para unas vacaciones Por el Caribe Me encanta Me encantan los colores La faldita Me queda socada Mi booty Los squats Las sentadillas Me han estado funcionando Porque aquí Todo está creciendo Según yo No sé Si es el estilo De la faldita Pero se me queda Bien bien socadita De las nalguitas Y de las caderas Así que Me encanta Está súper linda Y me gusta mucho El color El estilo Todo está lindo De esta falda Excepto que no me queda Y este topcito Yo como les mencioné Antes ya lo tenía En varios colores Así que No hay mucho que decir Son varios Me fascinan Los amo Con locura Así que Hay muchas opciones En la página Tienen Como 20 colores Creo Y yo los quiero En todos los colores Porque son demasiado lindos Y me volvió A suceder Lo mismo Que en el fashion house Pasado Esto está muy grande Para mi personalidad Es perfecto Para alguien Delgadito Y con mucho gusto Porque a mí estaba Y no me queda bailando Y como ves Descubierto de la espalda No me puedo poner recién Así que No Esto es súper lindo Me encantan Los colores Y el estilo Bien veraneo Con unos jeans Miraría precioso Pero desafortunadamente No es para mí Lo siguiente que tenemos Por aquí Es este crop top Que me gusta Pero siento Que me está quedando Ajustadito No me siento Al cien Cómoda con él Está súper lindo El estilo Y el color Y todo Pero como les digo Como que estoy así Como que Pero obviamente En este caso Pues es la talla Continuamos Con los tops Este top está súper lindo Me encanta El estilo de las mangas Que es así flojito Me encanta como se siente Y como queda el color Lo amo con locura Como pueden ver Tiene un poquito de cuello Pero no mucho Es un corrupto Y me gusta Que no me queda Tan ajustado Sino que Perfecto Pues así Ni muy flojo Pero tampoco Socavito Y ya por último De la orden Más reciente De Shein Tengo este top Demasiado hermoso Lo amo La verdad que estoy Amando Amando Estos tops Este El blanco Y el negro Creo que fueron Tres los que ordené En este estilo Este es más crop top Los otros dos El blanco Y el negro Son larguitos Pero me encantan Se sienten tan ricos Tan solcitos Y quedan Perfectos El color Una belleza Las pijamas Me han quedado Perfectas Según yo Me van a quedar Muy grandes Son en talla M Yo nunca obtengo Talla M Pero miren Me quedan chiquecitos O sea Las mangas Los pantalones A mí me quedan Un poquito cortos No sé si este es el estilo De los pantalones Pero pues de corrido También me quedan Bien chocaditos Me encantan Están súper lindas Y se sienten Súper súper ricas Ahora vámonos Con la colección De Kimberly Loaiza Y lo primero Que tengo por aquí Es este vestidito Miren El vestido está lindo Me encantan Los colores Que viene abierto Aquí de la pierna Aunque siento Que a mí se me abre mucho Lo que sí no me gusta Es el calzoncito No sé si ustedes pueden ver En cámara Pero se marca muchísimo Y me hace ver Cuatro nalguitas Y eso ustedes saben Que yo estoy en contra de eso Así que No sé Cuál fue la razón De agregarle Ese calzoncito No sé si es el hecho De que está abierto De la pierna Y pues para que no se mueva Pero a la misma vez El estilo del calzoncito No De lo contrario El vestido está Hermosísimo Si no hubiera sido Por ese calzoncito Le daríamos un 10 Así que le vamos a quitar Tres puntos Por el hecho Del calzoncito Este conjunto Me tiene algo confundida Porque No recuerdo Cómo se le miraba A la modelo En la foto O no sé Si Kimberley Lo tenía puesto Siento Estoy pensando Que yo tal vez Ordené Una talla muy pequeña Yo siempre Lo tengo talla XS Pero es que El top me queda bien Entonces Si hubiera ordenado Una talla más grande El top me quedaría Muy grande El problema aquí Es la faldita Y esta tremenda abertura Que trae Si medio muevo la pierna Para un lado Se me ve todo O sea No es para nada Como va la faldita Está lindo Me encanta el color Y el estilo Solo que si la faldita Hubiera sido un poquito más Cubierta de aquí Oh my goodness Ok Vamos con el siguiente conjunto Primero que nada La falda De enfrente Se ve bien Pero una vez Y me volteo Ando las nalgas Bien aplastadas O sea Me queda bien ajustada De las caderas Y también De la pompa Me encanta el estilo Está súper linda El color Amo este conjunto Pero no me gusta Cómo me queda A mí Ahora La chaquetita La siento Muy flojonga O sea Miren Si yo me pondría Este conjunto Me lo pondría Con la chaquetita Abierta No así como lo ando En este momento Pensé que si iba a ajustar Más por acá Pero no Simplemente No es mi estilo De que me queda Así un conjunto Las mangas Están bastante Largas Y anchas También Creo que es para Alguien más Alta Y tal vez con más Pecho navidad Pero yo No No me gusta Cómo me queda El conjunto Miren O sea La manga Es bastante Bastante Ancha A él se le miraba Bien Bien bonito No recuerdo Si vi una foto De la parte de atrás Pero sí Y esto que yo Tampoco es que Tenga tanta Mónica Pero así me iba Siendo así Bien aplastaditas Así que no Desafortunadamente No Y tenía planeado Ya Ponerme este conjunto Porque me había encantado Pero desafortunadamente No Me convence Esta copia Les confieso Que me gusta El top Se me hace Bastante similar A otro que yo tengo En cuestión de estilo De que se amarre Y de las mangas Y todo eso Pero la tela es diferente Y el color también Me gusta No Lo amo Y me encanta Pero Sí Me gusta Me gusta el color Bastante Y el estilo también Con los pantalones Como son esos pantalones Que no estiran Cuando uno se los acaba De poner O en mi caso Con mi tipo de cuerpo A mí siempre me pasa De que me aplastan Las nalgas Pero ya un rato De andar caminando Bailando Moviéndome para aquí Para allá Se me aflojan Y ya me gustan más Pensé que me iban a quedar Muy grandes Pero nada que ver Me gusta como me quedan La verdad De la parte de abajo Pensé que iban a ser Más anchos Porque si no recuerdo A ella Se los vi en la foto Que le quedaban así Largos Y más anchos Pero no O sea A mí me quedan Al mero tobillo Así que están lindos Son lo que ustedes saben Que yo Para mi gusto Yo prefiero Esos pantalones Que son stretch O sea Que se adaptan al cuerpo Y le dan una forma Muy bonita al cuerpo En ese caso Estos pantalones No son así Porque son Más algodón Así que son realmente La gruesa Que no estira Y así es Como quedan Estos shorts Que como les mencioné Anteriormente Son como unas Sweepen Solo que En shorts Este topcito Me gusta Se siente súper cómodo Y estira bastante Es súper sencillo O sea No tiene nada Fuera de este mundo Pero me gusta Ahora vamos Con todos los tops Que ordené por sí solos Este Como les explico Es un estilo Diferente para mí No es muy mi estilo Que se diga Me gustan los colores Y la tela Es algo bastante diferente Solo que No sé también Si es que no Me gusta como queda Con el pantalón Pero estoy así Como que Ah Ah Sí o no No Sí Este top sí Me gusta mucho Me gusta el color Me gusta el estilo Me encanta que Hay un balance Porque queda sacadito De aquí Pero trae así Mangas grandes Y bombaditas Está súper lindo Se mira Bien cute La siguiente prenda Es este top Que me gusta mucho Yo en este momento Lo traigo sin brasier Pero necesito Ponérmelo con un brasier Straple Para que llene esto Aunque siento que No se ve mal Como que Disimula que no tengo gusto Y Que no necesito brasier Me gusta así Pero no sé Tendría que tenerlo con el brasier Para ver cómo se ve Me gusta también Que hay un balance Socadito Flojito Con mangas Bastante grandes Miren Son bastante grandes Las mangas Me gusta el color Ustedes saben Que yo hago todo Lo que tiene que ver Con blanco Así que Este topcito Si me encantó Y me fascinó Y ya por último Este topcito Está sencillo Pero tiene ahí Sus detallitos Que lo hacen ver bonito Me encantan Los cordoncitos Que trae aquí Para amarrárselo Y también El brillito Brilla Pero no tira Escarcha Y eso me encanta Lo siento Ajustadito De los brazos Eso sí Yo estoy delgada Pero tengo Los brazos Como que no van Con mi cuerpo Por ahí Necesito tonificarlos Pero sí Por eso Lo siento Así bien ajustadita Las mangas De esta parte De aquí En mis brazos Así que no lo siento Tan cómodo Pero como pueden ver Se ve lindo Si llegaron hasta aquí Sin adelantar el video Se los agradezco Con todo mi corazón Porque yo sé Que este video Ha quedado sumamente largo Ok Como les mencioné Al principio del video No solo yo Iba a estar estrendando ropa Sino que ustedes también Por lo tanto Voy a estar sorteando Esta caja llena de ropa Aquí hay 20 prendas Y vamos a tener Dos ganadoras Cada una de las ganadoras Se va a llevar 10 prendas Ahora Si ustedes no son De mi misma talla Ustedes siempre pueden Participar Por su hermana Por su prima Por su amiga Por quien sea Que use Mi misma talla Ok Ahora ¿Cuáles son las reglas Para participar? Lo primero que tienen que hacer Es obviamente Estar suscritas A este canal Aquí abajito Hay un botoncito rojo Que si ese botoncito Está en rojo Es porque todavía No se han suscrito Al canal Luego me van a dejar Un comentario Aquí abajito En este video Con información Bien Bien importante En ese primer comentario Me van a dejar saber Que están participando También van a dejarme La ciudad O el país De donde ustedes Me siguen Y lo más importante Me van a dejar Su usuario De Instagram Ya que cada vez Que yo hago un sorteo Me gusta contactar A todas las ganadoras Por Instagram Ya que se me hace Muchísimo más fácil Y rápido Y así yo puedo mandarles El premio Lo más rápido posible Este sorteo Va a estar abierto Por tres semanas En tres semanas Yo voy a anunciar Las ganadoras En las historias De Instagram Y también van a estar En la descripción Y en el primer comentario De este video Los nombres De las ganadoras Y ya por último Lo único que tienen que hacer Es seguirme En mi Instagram En todas mis redes sociales Me encuentran Como Pessy Dressy El enlace directo Está aquí abajito En la descripción Y también recuerden Que en la cajita de descripción Va a estar un código De descuento Y también Todos los enlaces directos A las prendas Que les mostré En este video Si están participando En el sorteo Por favor Que no se les olvide Checar la cajita de descripción Y también el primer comentario Por si se me olvida Alguna información importante Ok Ahora sí mi gente Yo me despido Mil, 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 mil Gracias por acompañarme Una vez más Y muchísima suerte A todas las que van a participar En el sorteo Yo les mando Muchas besas Y muchos abrazos Y los veo En el próximo video Bye Chau 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 Chau